el que se convertirá en el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes a partir del primero de diciembre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hacer el recorrido por estas zonas en donde, las zonas aledañas, a donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por ahí me dicen ahí en el equipo que ya encontraste el video de cómo lo corren durante este recorrido de una mina. Una mina, abogada de una mina, junto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, corre a los próximos Secretarios de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente. Esta mujer, cuando realizaban el recorrido en zonas afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto, en donde se queja la gente, en donde la gente dice no queremos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, esta mujer los corre, le vale un cacahuate de quién se trata. Y bueno, pues ahora entendemos cómo se maneja el poder en nuestro país, ¿no? Son personas cercanas al gobierno, son amigos de este sexenio y no soportan precisamente el recorrido que hacía Javier Jiménez Espriu y la que será la secretaria del Medio Ambiente en esta zona. Y se puso sabroso el jaloneo. Le tengo más detalles de esto, pero primero veamos el video y escuche bien cómo corren de la mina al secretario, al que será el secretario de Comunicaciones y Transportes y a la que será la secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, a ver. que se retiren, por favor, porque se van a meter en problemas. No, yo no me voy a meter. Sí, se van a meter en problemas. Mire, yo soy Javier Jiménez Espriu y soy el secretario de Comunicaciones y Transportes a cargo de la CUP. Oiga, ahora se va a ir para allá porque se va a lavar el buen hombre. Tome nota de mi teléfono. Tome nota de mi teléfono. Tome nota de mi teléfono. Tome nota de mi teléfono y me acusan a usted, por favor, antes de mi teléfono. ¿Quién se llama la empresa? Martínez Villegas, es la propietaria de la empresa. Está bien, Martínez Villegas. Oye. Hágase para allá por Vox, se van a meter en el borde. Usted me está diciendo que me retire. Sí, es propiedad de la empresa. ¿Me pueden presentar las escrituras? Porque yo creo que en el campo. Sí, están ahí. Tiene el letrero que dice que es propiedad privada. A ver, no vi el letrero. Perdón, me lo enseño. Sí, aquí está el letrero. Sí. Y usted me está corriendo de su casa. Sí, porque le estoy diciendo que se retire, por favor. Está bien, está bien. Me voy a retirar. Sí, por favor. Y este... ¿Usted quién es? Yo soy el ingeniero Jiménez Espriu, que será el secretario de Comunicaciones y Transportes a partir del 1º de diciembre. Y le dice el señor, al dueño de la empresa, que lo voy a citar para que me muestre todas las autorizaciones que tiene para explotar este banco. Sí, contamos. Yo soy el ingeniero Jiménez Espriu, que es el servidor de la empresa. Yo creo que lo que voy a querer es el proyecto de remediación. A ver, perdón, yo lo que quiero también, yo soy la futura secretaria de Medio Ambiente, yo lo que quiero, ¿qué tal, Azucena? Es el proyecto de remediación de la mina que tiene que tener. Sí, lo vamos a pedir, seguramente lo tienen. Sí, seguramente lo tienen. Le vamos a pedir una copia. El proyecto de remediación, dígale al señor que prepare todos los documentos que te vas a pedir, pues estamos haciendo justamente un INVICIENSE. ¿Quién es una cuadrada y con gusto lo prepara? Bueno, entonces, por lo pronto aceptamos que nos corra y ya nos vamos, porque usted nos está corriendo. No, no, no estoy corriendo, simplemente les estoy pidiendo que se retire. Es lo mismo, es una forma coloquial de decir que nos está corriendo. Sí, es una forma coloquial y nos vamos, nosotros no. Sí, está prohibido, está prohibido que estemos en el problema de pega y usted no acepte esto. Nada más que sí, de una vez le decimos que vamos a pedirle de inmediato el primer, ténganlo listo el primero, porque el día 2 le vamos a pedir toda la documentación que nos demuestre fehacientemente que están en la legalidad lo que están haciendo. Gracias. A ver, Toño. Oye, Toño, si yo te pido que te retires, ¿te estoy corriendo? Sí, pero yo aquí, sí, a ver, te lo respondo con un monosílabo, sí. Bueno, ¿qué esconden en la mina si no hay nada que temer? El que nada debe, nada teme, ¿no? Perfectamente, mira, yo no voy a defender a ninguna mina. De hecho, los dueños de las minas son verdaderamente, o sea, todos lo sabemos, son verdaderos pillos y acaban con mucha gente desde tiempos memoriales en la historia del mundo, ¿no? Aunque yo sí quiero decir aquí que si eso es una propiedad privada, pues la verdad es que dura lex, sed lex, que significa la ley es dura, pero es la ley. La realidad es que tenía razón la apoderada legal, en este caso esta abogada, decirles retírense porque esta no es, esta es propiedad privada y no pueden estar aquí. Tienen una orden para estar aquí. Estoy de acuerdo contigo, pero voy más allá. Creo que se resbala el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes y la próxima secretaria del Medio Ambiente, porque lanzan advertencias, hasta amenazas podrían ser, cuando todavía no son autoridad. Así es. Hay que decirlo con todas sus letras. Hasta el primero de diciembre. El primero de diciembre en adelante pueden llamar a comparecer o pedir los documentos que quieran, pero creo que don Javier se equivoca cuando pide, ¿qué pide el...? Las escrituras del terreno. Las escrituras. Ahora, es que es ridículo, Vicente, yo quiero poner eso muy, muy claro. No es ataque contra Morena ni contra el gobierno de Transición, es ataque contra las cosas hechas, bien hechas o mal hechas, como menciona Vicente Serrano. Si alguien llega a mi casa y veo que hay un intruso dentro de mi casa, le digo, oye, ¿qué le pasa? Váyase de mi casa. Y el intruso me dice, a ver, ¿esta es su casa? Enséñeme las escrituras de su casa, si esta es su casa. Pues usted está en mi casa, no tengo que enseñarle nada. Así de sencillo, ¿no? Y el problema es que tú tienes la razón ahí, Vicente, la riegan al charolear sin tener charola. O sea, empiezan ya a decir, yo voy a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, yo voy a ser la próxima secretaria del Medio Ambiente, la próxima, pero todos modos, por mucho que sean, que vayan o sean, esta es propiedad privada. Y por más que te encabrone que te corran del lugar, incluso si tú tienes idea de que algo está pasando erróneo o de forma delincuente o fuera de la ley en esta mina, tú te tienes que, con todo respeto lo voy a decir, apretar un huevo y decir, el primero de diciembre regreso. Pero no puedes amenazar, advertir, dígale a su jefe que vaya preparando. ¿Qué es eso? Exactamente. Eso creo que ahí es donde se resbalan muy feo. Y le estás diciendo a tu adversario cómo proceder, ¿no? O sea, eres más inteligente, ¿no? Y dices, a ver, a ver, ok, voy a regresar, ya he erigido como secretario de Comunicaciones y Transportes con una orden de cateo para examinar este predio. Y si encontramos irregularidades, se va a la fregada esta mina. Que eso es lo que queremos los mexicanos, que se hagan las cosas bien. Por favor, le pido al público consentidor que no se vayan con la finta. Esto no es crítica chayotera, como nos dicen ustedes. Vamos a analizar el caso como debe de ser. Las cosas no se hicieron como debieran de ser, valga la redundancia. No se hicieron así. Llegaron a un lugar que es propiedad privada, metieron a los periodistas y cuando llegó la apoderada legal, la abogada, a decirles no pueden estar aquí porque es propiedad privada, se enojan, charolean sin charola y amenazan, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Pero yo sí creo, de fondo, que el recorrido es correcto. Fíjate, de fondo creo que el recorrido es correcto porque además la presencia de Javier Jiménez Espriu, el que será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes y de la próxima secretaria del Medio Ambiente, empodera a esa gente que por tantos años ha levantado la voz y no ha sido escuchada. A esa gente que pide no a la explotación de sus tierras en esas minas. La gente que dice, basta, no al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, empodera al pueblo. O sea, de fondo, el recorrido que hace el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes y la próxima secretaria del Medio Ambiente es correcto, es importante. Pero que hagan las cosas bien. Pero donde se resbalan es en lo otro, en la reacción a la corrida del lugar. No, y que hagan las cosas bien. Si tienen que expropiar, expropien, por favor, y regresen esas tierras a los que se la merecen, a los que las trabajan, a los que viven ahí. Pero hagan las cosas bien. Yo les pido eso desde un principio, ¿no? O sea, no lleguen ahí amedrentando, no lleguen contando sus planes, no lleguen amenazando. No charolen si no tienen charola. Y si tienen charola, tampoco charolen, porque eso ya está, ya eso es del pasado, no es lo que queremos. A mí qué rayos me importa que usted, secretario de lo que usted quiera, pues haga lo que usted quiera, ¿no? O sea, sigue siendo, esa es la realidad, es lo que estamos hablando de este gobierno de transición. Ninguno, ninguno por encima de la ley, y lo ha dicho Andrés Manuel, nadie por encima de la ley. Ese es el punto, ¿no? Aquí estuvieron un poco encima de la ley, no un poco, pues se metieron en una propiedad privada. Y yo se los digo, de verdad, si van a expropiar, expropien, pero lleguen con una orden de cateo, consigan un juicio justo para expropiar, y se acabó, regresen las cosas como deben de ser, pero háganlo, háganlo por todas las vías legales, porque si no esto no va a tener ningún tipo de legitimidad. O sea, ustedes lo hacen de esta forma, y tienen los patrones, los dueños, los propietarios, todo en sus manos para decir, a mí me cometieron una injusticia, y el teatrito se cae, se viene abajo. Oye, Toño, y ya que estamos hablando de estas cosas, a ver...